Y a mí no me cuenta como un espectador, ¿sabes? Pues YouTube tiene que estar con eso, pero te cuenta como que estás viendo el vídeo Y yo no quiero que a mí me cuente como el espectador ¿Tú crees que... que me voy a trabar jugando de superviviente? Ahora lo va a ver Tú no has jugado de superviviente, ¿no? No, sí he jugado una partida de kilos nada más ¿Pero y por qué? ¿Por qué has tardado tanto? Ah, no, mentira, he jugado dos, he jugado dos Me tardó por lo menos una hora en descargar Si yo estaba jugando a las cinco y media Pues a mí me tardó como una hora en descargar Puto internet de mierda No, no sé No sé cuánto llevamos, pero... bueno, ahí lo pone Jueve dos partidas, no, una, dos Una con la bruja y una con la... la cabaña de sangre Lo vi igual, el mapa No vi ningún cambio, creo, ¿eh? Es que, como no estaba aquí, yo ya leí en la nota del parcio Ahora si quieres, la lees tú Ya vengo, voy a mear En la nota del parcio y la cabaña de sangre han hecho algo Lo he leído, ¿no, Fernández? No sé qué de la madre ponía Mola de la maternal, que es esa Ya vengo Fernando Dime el canario Hijo de que callado estás, ¿no? Pero si te saludaba al entrar, cabrón Estaba hasta la polla del confinamiento No, me... ¿Qué? ¿Qué? Acabas de flipar ¿No David? ¿Con qué? Me he encontrado roxy 96 barra baja 8 roxy foxy z eso es algo no me suena roxy roxy z o sea tú foxy o que no no se que no 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 que yo que yo sepa no a ver si se nota mucho los generadores no se nota mucho el tiempo de los generadores no sólo haré para una vez en dúo y no no se nota se nota se nota vamos a salvar vas a quitar el punto a prueba y aparte para que el punto a prueba no sirve para nada si sirve o sea para quitar lo que han hecho que tiene que poner el punto a prueba o sea tienes que llevar alguien tiene que llevar un aper para reparar juntos pero vosotros ya sabéis lo que pasa es que a esta gente todavía le cuesta aprenderse la estrategia es el árago antes lo he visto buscando apola mientras que esta gente está batido ahora con las amapolas pues amapola es lo que estáis haciendo y ahora los grays de kirch que yo soy un pro player de eso otra cosa no pero desde que tengo el monitor un pro player de eso y ahora los y luego fallar de ese vete por ahí anda vete vete anda no sirven para nada los grays de kirch ahora en vez del 2% pasan 1% sí pero te da más punto en vez de 150 puntos 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 y el motor de aquí hola atrás yo y detrás no ves está buscando amapola pero que no se nos entiende tío que habléis claro con yo ya estamos con los totem en la amapola la cochina se tocó yo creo escuchar haber escuchado una sierra de hillbilly está conmigo la cerda coño que susto cabrón la paca lleva a ser gato joder me deja me deja me deja me deja ahí hostia me voy chocando con todo tío me voy a poner casco no me coge del tirón y me voy a dejar lejos oh dios mío tío no 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 menos mal que lo he hecho tío suelta al guiri tío deja el guiri ir para solo ¿quién está reparándolo en el guiri? tío es que si le ayudáis a que haga el motor lo hace Es que tío Es alguien cerca El puto David ven David que te voy a enseñar lo que hace ahora esto Mira ¡Eh! El miedo y el río es ¿Te lo he dicho? ¿Esto se escucha ahora? Eso es nuevo, es nuevísimo Uno, dos, tres, cuatro Es trending topics Vete, vete Tengo el gato además No le he tirado ni un palé Que caía en el palé y no me da tiempo ¡China! ¡Stopo! Es que te estoy viendo hacer el... ¿A mí? No, a la cerda Tengo 300 puntos, toma Si yo soy el puto amo haciendo esto Sí, juntando a ver tipo Uy, no se traga a los magos Me encanta El carnicero Sí, ya lo he dicho El carnicero me curó Lo sabía No me curó La curación denegada Gracias, Giri Que sepas que te vas a quedar en el puto y jodido gancho Oh, que no hay aquí arriba Encima eco sangriento Eco sangriento, carnicero El giri me saca Más bien te farmea Más bien te farmea, ¿no? Después de haberte puesto el casco La cerda golpea de motor Va con puta evasión urbana El desgraciado Cuidado que la cerda está... Toma, ¿quieres correr tú? No, dale, si yo me da tiempo ¡Eh! ¡Eee! 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 ¡No! ¡Negativo! 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 Ah, bueno, sí Cuando se lo ponga se lo activa Eso No me creía que decías por Fernand Si la trampa no te afecta Ahí, ponle casco, ponle casco Ponle casco Ahí, activale Ahí Eso para que aprendas a jugar Vas a jugar con la misma presión que hemos jugado nosotros ¿Qué te gusta? ¿Que juguemos sin curarnos? Pues juega tú sin curarte ahora Y eco sangriento otra vez Pues venga No hay miedo Va conmigo Y ahora te farmeo Sí, sí, yo me lo he quitado la última también Que me he quitado un totem, ¿es cierto? ¿El de la sala lo habí hecho? ¿El de la sala del chocho? Yo El primero, Kakai Vale Aquí hay uno en la esquina ¿Casco? Cuarto casco Cuarto casco Ahora está viendo que... Activamos los cascos por los pone Hazme Va para el inning, que asusto Va para el área... ¡Pura que asusto! Dale, dale Coño, que viene ¿Te curo? Es que tiene garnicero Cuando lleves dos máscaras Dedicate Bajo para abajo Bajo para abajo El guiri te va a hacer el motor, eh Ya te lo digo yo, que va a jugar a la misma Yo me voy a esperarte ahí en el motor Que lo tengo casi a un cuarto Te veo mucha suerte en la vida Te veo mucha suerte en la vida La voy a quitar la primera Porque tengo mucha suerte en la vida Te lo dije o no te lo dije Bajo para abajo Me sigue, me sigue Te lo dije o no te lo dije Me sigue, me sigue Me sigue, me sigue A ver, puedo que esté muerto Mira para acá Estoy, estoy Estoy arriba A ti Otro casco ¿Tiene fin? Sí, tenía una cajita amarilla Negativo Chupa pa ya Ya te tiro el sprint ¿Dónde va? Negativo ¡Ni! ¿Farming? No te puedo sacar a ir No te puedo sacar a ir Piedra, piedra, piedra Este con la evasión Mira este con la evasión Que me bloquea Está de aquí, gilipollas Bueno, en el botiquín no te estás curando Bueno, si te sale el símbolo Yo no lo veo Pero tú lo puedes ver No te caes la mierda No te caes la caja Una Una Madre mía Yo seré yo un pre-player Madre mía Cómo me acuerdo a esto yo, ¿no? ¿Cuánto lleva, Fernan? Va por la mitad del motor, ¿eh? Un poquito más Eh... Por Fer en el segundo Ya no está conmigo, ¿eh? No, porque viene para acá Aquí hay otro motor empezado Donde lo hemos sacado No, no lo hemos sacado Me ha dado una caja Una puerta Y un motor también Sí, pero este está hecho ya La tercera caja La confundisera ¿Cuántas cajas llevas? ¿Cuántas te queda? Pues ahora mismo me queda Punto Pues si tiene adrenalina Negativo Negativo Está conmigo, ¿eh? No, está conmigo Estaba conmigo No, no, te sacas tu jefe Sí, sí, sí No, me abrí yo la puerta No, 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 no No, no, no No, no No, no No, 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 no Yo lo que noto como los gráficos distintos, mira el hombro de Kate, parece como si Kate hubiera ido al gimnasio, tío, mira, parece un huevo, tú, que brilla, Kate, Kate parece que se ha caído al gimnasio, tío, anda, tenía que ser, guí, mira, bajo de rango, pobrecito, ¿ustedes qué han hecho, bajar la sensibilidad? Yo no he tocado nada, él no ha tocado nada, pero no la tenía subida, y yo ya te he dicho que me voy chocando con tú, porque yo la tengo al 100, y eso es como si ahora subiera el 200, no crees que deberías de bajarlo, a ver, a ver, si me estabas pidiendo más para hacer los 360 más rápido, ¿tú crees que ahora lo voy a bajar que sea hacer los 360 más rápido, de verdad, en serio, me lo estás diciendo de verdad, negativo. Ya te digo yo que no. Es decir, que ahora hay facilidad, ¿no? ¿El qué? Ahora el personaje se mueve como, que es más fácil hacer 360. Es más fluido, el movimiento es más fluido. Claro, es más rápido. Mira, voy a poner el mapa nuevo que dice, bueno, espérate, a ver si viene el Ale, bueno, no sé, voy a poner el juego, tío, no, hombre, el juego no, hombre, voy a poner la bajada a un Phil, que dice que le han quitado las bóvedas. A ver, me voy a ir a las putas notas del parche, puto David. A ver, notas del parche, Instagram, mensajes, no, notas del parche, notas del parche, no, 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 está en Twitter, notas del parche, like el cual, pin que pan, no sé qué, notificaciones, aquí. A ver, te lo voy a leer para que te quede clarito que son los cambios que han hecho, ¿vale? Boca chancla. Vale. La próxima vez tiene que estar aquí, que ya lo he leído antes. El primer cambio es el que has visto ya, que cuando haces un intento, el tío chilla y le sale sangre. ¿Has visto? Sí. Sí. Eso, se ha aumentado, se ha aumentado la velocidad de reparación con punta prueba, del día de la en pasar 15, lo que has visto, de las pruebas que, pero las pruebas ahora, en vez de darte un 2%, te dan 1, o sea. Sí, lo sé. Te das más puntos, pero te quitas, vale, los 300 puntos, no hay que. El memento Mori ya no se puede cancelar, o te lo hace, o no te lo hace. La legión, la han quitado no sé qué. Vale, eso me lo voy a saltar porque eso son cosas tonterías. Tormen Creek. Eso no me lo traduce el traductor porque no le sale de la punta de la polla. Eso es... Arroyo del Tormento. Lo sé, lo sé, lo sé. Arroyo del Tormento. Se redujo la seguridad de la ventana en el silo. Cuando vayamos, te vas a quedar loco. Matadero Rancio. Se redujo la seguridad de la ventana en el matadero. Cuando vayamos, te vas a quedar loco. Establo fracturado. Igual, se redujo la seguridad de la ventana del establo. O sea, que ahora es más inseguro hacer el infinito. Thompson House. La ventanita de arriba. ¿Vale? Lo vi, lo vi. Eso ya lo he visto, ¿eh? Pues nosotros todavía no lo hemos visto. Mayor, mayor, y luego pone, mayor seguridad en la bóveda de cosechadoras, que evita una ruta alternativa fuerte. Eso no me he dado cuenta exactamente lo que es. Mayor seguridad. A lo mejor ha quitado de las pajas. A lo mejor ha quitado de las pajas. No, no, está, está. Yo antes me he subido. ¿Y se acuerdan del jungle gym que está en la casa de los Thompson al lado de la casa? Pues lo han quitado. Lo han quitado. Es que han recortado mapas, recortado mapas. A ver, McMillan State. Torre de carbón. Se eliminó la ventana en el primer piso de la torre. Eso todavía no sé qué es, porque creo que es la puerta, no la ventana. O sea, que ahora cuando subamos ahí, eso está bloqueado. Como el killer se ponga en la escalera, te matas, ¿no? Como sea un buba, estás muerto, ¿no? ¿Eso me quieres decir? Ok. Almacén gemido. Se eliminó la ventana en el almacén. No hay ventana, ¿eh? ¿Sabes cuál es, no? ¿David? ¿De la almacén que es humbroso? La almacén que es humbroso, el infinito, donde muchas veces sale el sótano abajo y arriba está la ventana del infinito. No hay ventana. Se eliminó la ventana directamente. El raja es de la miseria. Se redujo la seguridad de la ventana. Esos han quitado la ventana y han puesto la puerta al lado. ¿Vale? Camiones de auxilio Autohaven. O sea, ese es el de Guace. Wetscher Shop. Anda. Anda. Yo he puesto la... Wetscher Shop. Se eliminó la lógica de regeneración de ventanas RNG en el garaje y se redujo la seguridad de las ventanas. ¿Vale? Y después, en el pantano de remanso. Green Pantry. Se redujo la seguridad de la ventana debajo de la cabaña. El infinito de abajo de la cabaña. No es del barco. El otro, el de la cabaña. Mierda. Y ahora aquí es donde se supone que vamos ahora, si toca. Bóvedas de la cerca de la esquina de Haddonfield eliminadas. Y ya está. En Haddonfield se lo han puesto eso. Foso de sofocación. Se eliminó la lógica de generación de ventanas general al azar y se redujo la seguridad del bucle de la ventana en la mina. Lógica de paleta. De sala perturbada, reducida a dos paletas. ¡Eh! Pues ya está. Para tocar este mapa, me ha hecho gastar 5.000 puntos. Pero mira, mira, mira el pedido del otro lado. No hay UB aquí. Mira, voy para arriba, loco. Voy para arriba, loco. ¡Hostia! ¡Hostia, qué guapo, loco! ¡Yujuu! ¡Hostia! Es caída, ¿eh? Es caída, ¿eh? La casa... La casa... O sea, claro que si no lleva escaída no puede... ¡Eh! ¡Caí un abuelo aquí en medio! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que vuelve a estar caída, equilibrada! ¡Chetada! En este mapa un agujero aquí arriba, loco. ¡Loco, venirse para la casa! ¡Coño! Estoy un poco ocupado. Con el previs. Sí, sí, está conmigo, está conmigo. Voy para el jungle gym. ¡Jungle gym! Pero, tío, pero si es que todo... Pero bueno, pero, tío, pero, tío. Pero, tío. ¡Hostia! ¿Sabéis para que han hecho eso del agujero, no? ¿Para que cuando... Cuando te caigas arriba, ya te cuelgas sí o sí. Porque se tira por el agujero. Una llave verde me toca. No sé si tiene trampas, ¿eh? No lo sé. No sé. ¡Eh, esa! ¡Eh, esa! ¡Ah, tío! Me he quedado pillado. ¡Ah, tío! ¡Me he quedado pillado! Nada, tiene pales, tiene pales. Oído. Ojo, que no me ve. ¡Pim, pam, pum! ¡Pim, pam, 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 pam! ¡Pim, pam, pam! ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? ¿No, qué ves tú? Sí, porque el otro estado también me lleva a matar. ¿Qué? ¿Aquí es Erigiri no sé qué cojones hacía? ¿Qué? Le toca al matar ese hoyo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás dormido, David? Estoy en palé, pero... El guiri es un cagao, ¿eh? El guiri es un cagao, ¿eh? Es que ha salido de la casa con el egip, tío Y no te da tiempo a hacer nada, tío Va otra vez para la puta casa El guiri con la puta evasión urbana de mierda Tío, pero noto como que todo es muy inseguro, tío, ¿no? Ya te lo he dicho Lo he dicho Bien, ¿eh? Va a durar de arte, tío Ya te parece la de verdad Levanta Otra vez, teleporte Otra vez, teleporte Tío Si Tengo DS, si Y te lo vas a llamar No, no, lo he llamado yo con el click, 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 no Te quita el DS y ya está Ay, nada Vamos a doy lado si estás solo, tío Ay, para nada ¿Para nada? Campeo de taquilla Y ya está Ese jugador tiene que morir Ese jugador tiene que morir Hazme caso Y lo voy a matar yo Ese se va a tener que quitar La evasión urbana Que me da asco Cada vez que veo a un jugador Con esa mierda de perro ¡No suelta el puto L2! Ya lo está, ¿eh? No, se ha transportado Está conmigo Sí, ya veo Toma, ya veo, toma Ahora hago yo clic clic Para que venga conmigo No, me deja Conmigo no está Estoy en un motor Por la mitad No, tío No, tío No, tío Es aquí el estífaro Tío, lo he tratado súper inseguro, tío Ah, si decía que el huevo estaba equilibrado Ajá Ahora, ¿qué? ¿Está equilibrado? Este mapa es el huevo que no Va para allá otra vez Para el gancho Es que este mapa, tío Ah, mentira, 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 mentira No la canta No tiene nada Este mapa no tiene nada Sí, con todo lo que tenía este mapa Ahora no tiene nada Ya, ya, ya Lo saco y te vas corriendo Porque te va a ver No te metas en una taquilla Que se espera Está campeando Sí, sí, sí Creo, pero brutal Vale, he echado para todo ¿Y este de aquí? Yo no lo tiraba Va a tuvelearme Va a tuvelearme Sí, pero no te metas en una taquilla Que no te sirve Ya te lo digo yo Se espera Y cuando se pase al DS Te coge Mira, los price Me da pa' que ¿Y el motor es de Jesús? El de mi izquierda Bueno, no se lo toques aún El de mi... Donde he caído yo Hay un motor que está roto normal Porque había metido pim pam pum Y se lo vuelve a tocar Para que no bajase Lo tenía roto normal Así que no lo toquéis aún Porque está avanzadí No, con el vaso no es bueno Yo sinceramente Este mapa, tío No sé No me parece una puta vergüenza Lo que han hecho El otro mapa Lo vi normal ¿Qué mapa hiciste? El laboratorio Lo vi normal No sé Lo vi igual, ¿no? Pero el mapa es cerrado No nos han echado casi nada Pero Fernan ¿Qué estás reparando el nido de verdad? No voy a estar yo reparando el nido Si me estoy curando Ah, vale Ya no Ya no Porque el tío tiene vocación Me ve ahí 25 metros Y el tío te existe para sacar Coño, casas otra vez Pero ¿Dónde vas, animal de pillota? Con ese hit, tú 40 metros Pero si, estoy enfadando Pero bueno, si tenéis un motoco ahí Hacerlo Me estoy matando Pero bueno Nada, nada, ya me he cogido Se ha ido, ¿eh? ¿Dónde coño se ha ido? ¿Sate te ha aportado? Vete, vete, David No, 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 no Me he cogido la mitis Hostia, caes en medio de tres cajas Mira, ya han puesto taquilla aquí Que aquí nunca había taquilla Hola ¿Qué te transporta para allá? Se ha transportado el motor delante tuya Nada, pasa de ahí Venga por ti Viene, viene conmigo otra vez No es pesado ni nada Este señor No es pesado ni nada Madre mía Ya, pero ¿qué cojones has hecho aquí en el mapa, tío? Nada, vuelve al motor Vale, sepales de verdad Coño, al final me curo, tú Me iré curando a trozos Venga, vale Pero me lo pides de verdadero, amigo Ah, vale, ya, vale, ya Ah, vuelve, vuelve, vuelve Seguro, pibler Me va a coger Estoy, estoy, estoy Este ciego Tío, es que no sé ni para dónde ir, tío Si todo es una puta mierda, tío Es que todo es una puta mierda, tío Eh, el Gary y yo le acabo su motor, eh Todo es una mierda, tío Pero luego sube para la casa y lo miras, tío Que está guapo Déjate de las paranoias Está conmigo otra vez Mira, subes para la casa Que se cae aquí Dedicate Que no hay nada En todo el mar Mira, tú has caído por aquí, mira Por aquí, mira ¡Huepa! ¿Esto? ¿Tú esto lo has visto de killer? Sí, ¿no? ¿Y el agujero aquí? Que cae en mitad de tres cajas Ay, mira la ventana, tú De la casa Ahí hay una llave verde Me he abierto yo el coche ¿Has visto el agujero este? Ese motor está hecho Lo que no sé cómo se puede teletransportar ahí Oh, no, no está hecho de la arriba Está hecho Bueno Está hecho Está hecho El gris y yo estamos en uno Está bien, no, no, tío No hay supervisión, eh Está conmigo otra vez Aquí está despierto, loco Va muy lento, David Mira cómo sube la barra ¿Qué haces la montaña? Seguirá flipando con este mapa, tío Ha flipado, ¿eh? Se no tiene nada, tío Lo han achicado todos los mapas, tío Venga, pero el del laboratorio no es igual Venga ya, tío La garra de seguridad Vale, entonces, tú no vas, tío Pobreo Ahí, pero yo me... Claro Tío Nada, va a tener que mirar a mí Tío Todos los vas a estar seguro que no es para hacer la suerte. ¡Está teletransportado! No, lo ha cancelado. Leave our brother. Rango. Abre la puerta. Estoy abriendo la puerta de aquí. De aquí donde es? Creo que te veo o que? Viene Freddy. Viene Freddy. ¿Dónde estamos? ¿Te parece la de verdad? De verdad. Y el que tiene ahí en esa paja también. La trampilla está aquí. Pero... ¿Abrir la puerta? Voy, voy, voy. Que voy con el sprint. Y el que tiene aquí al lado de la puerta también. De verdad. No, la ha dejado. No, la ha dejado. Sí, sí. ¿No es? ¿Arie? Negativo. Vamos a pasar por aquí. Se lleva el susto de su vida. Pasa por el poder. Se nota un huevo. Pasa el 360. Negativo. Sí, sí, sí. Eh, ¿qué ha pasado? What? Se ha desconectado. Tú te has ido, pero a mí no me ha dejado irme. Se desconectó. La supervisión. Mira por ahí. Mira tanto la supervisión. ¡Loco! ¿Qué? No me ha gustado. Ese ha tirado a Play por la ventana, loco. Del paletazo. No, no, no. No, no, hala. Ay, qué lastimita. Sí. Supervisión lo he dicho. Vamos a tener que cambiar nuestra forma de jugar y ser un sitio más agresivos con los motores, eh. Ya os lo he dicho. ¿No me hacéis caso? Ah. ¿También lo dijiste? Llevo diciéndote el otro día que te dejé de buscar a Mápolas. ¿No te acuerdas? Tío, pero este mapa es una caca, tío Ya te lo he dicho Pero, tío, ¿los jungle gym ya no existen o qué? Sí, coño Y bueno, yo he estado en uno Qué asco, tío Bueno, he visto dos Yo he visto dos jungle gym Aparte de los paletos de la casa A mí me parece una puta vergüenza La de los cerdos, sigue Los cerdos están bien Los cerdos están fuertes Pues mira, pues gracia Gracia, que se ha desconectado No he perdido 6.000 puntos Pues yo ahora que... Voy a poner una finca, tío Ponerle un poco de niebla ahí Para que salga y... A ver, ¿vos qué refugio que le han hecho? ¿Le habrán hecho algo? Ya vengo Lo que yo he visto... Si se me ha para que añadirle, no hay que quitarle Lo que yo he visto con mis ojos No es normal Haber visto todo el jungle gym El Shaq estaba al lado también Lo que he podido yo ver con mis ojos No es normal ¿Normal no es? De luego ¿Normal no es? ¿nis? No es malo ¡Ah! ¡Los! ¿Esto hay que pasar? ¿Negativo? ¿De qué? ¿Negativo de qué? No es falta, ¿no? Lo que yo he visto con mis ojos, tío, no sé No sé dónde vamos a llegar, sinceramente Ya por lo menos me han quitado el cuervo ese ahí comiéndose todo el rato Que era muy pesado Que era muy pesado ¿Y el Alex? ¿Se ha conectado? No, ¿no? Se ha desconectado otra vez ¿Ese es el que me está viendo que eres tú, Fernan? No sé, que tengo un espectador, pero no... Ya no sé ¿Y Solísalo? No me saluda Me paso, tío A ver A ver... A ver... Yo sinceramente digo una cosa Yo creo que... Que se ha encargado el juego No sé quiénes Yo creo que... Yo creo que se ha encargado el juego, eh Y que... Mucha gente va a dejar de jugar A ver... A ver... A ver... O un Ghostface No, va a bajar el espectro El espectro... Pim... 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 Tío, el juego... El juego lo ha puesto fácil, loco Os ha dicho con la actualización de hoy No, os quiero ver reparando juntos Cada uno a un puto motor Hijos de puta ¿Os lo dice así? Por eso, ahora El que repare Y haga un Grey's Kitchen 300 puntos Claro Si es que te lo está diciendo el juego, ¿verdad? Entonces el Discord ya se va a ir a la mierda también Claro Es que lo dijimos hoy, eh Mira, almacén quejumbroso Y esta nea que va para allá Huele peste Qué asco de chino Y con la coneja Mira Mira, lo primero que voy a hacer Va a ser ver el infinito Que cojones lo que le han hecho aquí No hay ventana No hay ventana No hay ventana Mira Mira, le han cambiado la ventana Hostia, ¿qué? ¿Qué? ¿Y esta ventana? ¿Y esta ventana ahora por donde la pilla? Esto se puede romper seguro Y se transformará en una puta puerta Ya verá Mira, ahí el motor La han cambiado de la... ¡Ey! ¡Hay una puerta aquí! ¿Qué? Nah Está una broma, hombre Loco Se han cargado el infinito Vení, vení, vení ¡Ja, ja, ja! ¡Michael! ¡Michael! Con Mike que está con David Si este está con un motor Yo estoy en otro motor Y si el que iría a hacer su trabajo Pues estaremos todos juntos David El infinito Is Die Fernan Fernan Cuando acabé el motor Vente para el infinito Lo vas a ver Vas a decir ¡Hola! Sí, sí Yo no lo acababa antes que yo Porque empezaba antes Vente, vente para el infinito Uy, están puestos aquí todos ¿Y la ventana ahí? ¡Ya! ¡Ah! Mira, le han puesto un barco y todo Lo cual, ¿ha subido solo contigo? Eso no puede ser, ¿no? Tengo que pegar a alguien ¿Tiene a dónde subir más rápido? Oye, por lo menos aquí estoy viendo los pales Aquí lo he dicho Bueno, lo he dicho No he dicho que no hay ningún pales Va para el que está reparando Va para el que está reparando Para mí, para mí, para mí Va para el que está con un residuano ¿Y yo estoy aquí? ¿Es de fuma? Ah, soy yo, la NEA, su primo Voy a sacar al Giri El Giri tiene una llave, ¿eh? ¿Veis? Mira el infinito, David Te va a gustar Una puerta El infinito is die Uff, menos mal Que no me aceches Que no me aceches Está más ciego que la potilla Uy, uy, acepta, acepta ¿Y Michael Mayer cabe por esa puerta? ¿Te digo? Tío, escucha la respiración y todo loco Pero tío, pero ¿y esta ventana? ¡Ha ido, ha ido, ha ido, ha ido, ha ido, ha ido, maestro! ¿Para qué quiero yo esta ventana? Coño ¿Para alientarme el culo con ella? Ah, bueno, mira, yo yo no Tío, estate quieto, estate tranquilo ya, hombre Cálmate Dedicato Pero tío Pero es que así no se puede jugar a esto, tío Tiene lujacita Ándala, lluvia O sea, y le tira un palé, loco Sí El saque sigue vivo Pero es que el palé se le ha tirado aquí en mi cara Es que no sé ¿Qué tal la tiene aquí, tú? Es que le ha tirado ese palé sin necesidad Que le sacaban muchas persecuciones Bueno, también han quitado palés, ¿no? En el mapa Sí Bueno, es que digo que en la montañita Había un poco de los palés Y que no van a quitar la vida ya, ¿o qué? La va a matar Mira Aquí donde estoy yo Hay un jungle team Eh, va ciego Va ciego, tío Era un segundito más tarde, tío Mierda No se acerca, David No Loco, que si vas por fuera Yo entro por dentro, eh Vale, pues voy yo Dejo un motor a la mitad, eh Ya, él va por dentro Y yo voy por fuera Te voy a buscar las taquillas ¿De taquillas? Una hueva, gana ¿Y le pega a ella? Pues muy bien, Michael Lo acaba de hacer muy bien, chicos Eres un fenómeno ¡FENOMENO! Dama, está tu motor, ¿eh? En una esquina Ah, muchas gracias Donde ves la montaña donde te ha colocado Lo sigue recto hasta el fondo O sea, que soy yo Y le quedo ya un pie Me quiere matar Lo tendrá un toque Lo tendrá un toque Lo tendrá un toque Negativo 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 Dejalo un toque Eso ha sido tu error Eso ha sido tu error Tú me pegas y yo me voy No, va para allá Pues este infinito es más fuerte que el otro, eh ¿Hago el motor? No sé No hay totems, eh No hay totems de rebrero que no está hecho Yo no he quitado ningún totems Tampoco, pero se lo digo ¡Lo hago! Me está aceptando a mí No hay miedo No hay miedo Ok Pues voy a abrir la puerta Me está pegando el acepto a mí Pero loco, voy a sacar al guiri, cabrón Eh, esta que está Mío Yo no me cago por un guiri Hombre, la vi ¡Claro! Me voy a quedar delante al pi Viene para acá, ¿no? Vale, para la cancha de la guiri, creo Pues no, bueno, está aquí, está aquí, mi derecho ¡Está conmigo! ¿Por qué están haciendo la ruptura? ¡Hostia! ¡Negativo! ¿Dónde tienes la puerta? Hostia, vamos a escuchar la respiración del Mikey ¡Negativo, Mikey! Al lado de la... Bueno, esto no es el motor Tengo que estar a ese sube Donde se ha hecho el último motor Está la puerta en todo Está intentando cargar conmigo Pero yo soy el boss de la guerra Lo veo, lo veo, lo veo ¡Negativo, Michael! ¡Negativo! ¿Me estás echando a mí? ¿Abro, no? ¿O qué? Está aquí... Es que está aquí fuera, pero no... No es un indeciso ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Ah! ¡Me acepta, me acepta, me acepta, me acepta! Coño, que viene Ya Que viene ¿Qué? ¿Cómo no te ha tirado? ¿Te ha dado un golpe a tier 3 y no te ha tirado todavía? Sí Eso acaba de pasar No, que bien ¡Ah! Aquí viene ¡Negativo! ¡Arient! ¡Jajajaja! ¡Ay! Me he caído. ¿Y eres que estás buscando trampillas o qué? La quería tener una llave. Pero y... ¿porque no se ha ido por la llave? Pues la trampilla está donde quedo yo. Pues estaba esperando la trampilla ¿no? Veía la obsesión. ¿Quién era la obsesión? Yo. Pues te veía. O sea, tenía las 3 pez del maje y murmullo a Marco. Murmullito. Tú yo me voy a cenar. Anda. ¿Dónde vais yo tan temprano, tío? Este Mikey ha sido muy indeciso ¿eh? No. No, 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 no. Indeciso. Madre mía. Bueno, ahora mientras te no voy a ver todo el parche y todo eso. Bueno, luego vuelvo, señores. Chao. Bacalao. No, no, no. Bueno. Uf. Nada. Con la china no voy a jugar más. Con la Lauria Con la Lauria Strade Con la Lauria Strade Encontró, ¿no? O no sé Esto es un punto de desastre, tío ¿Eh? Que son un desastre Que no saben hacer nada Intermedio, tío Ni tanto ni tampoco, tío Pero, ¿y la actualización de 16 gigas, loco? Mucho, ¿no? Y lo del tomo, ¿cuándo lo van a sacar? Mañana Tomorrow, yeah Y yo, pues yo no sé quién es el espectador, tío Yo lo que noto mucho es la sensibilidad, tío Eso es verdad Te lo he dicho Para hacer los 360 Es más fácil Sí No sé quién es, tío El que... Más fácil Se supone que es... Another view O your falso No sé quién es your falso Ver información Se supone que es Another view O your falso No sé quién es el No sé quién es e cío No sé quién es el Está muy rápido. Está muy rápido. Está muy rápido. Hostia, encargar también tarda menos, ¿eh? 30 segundos, ¿eh, loco? Antes tardaba más en cargar la barrita, ¿eh? 30 segundos. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40. Bueno. Torre de cabrón. A ver qué le han hecho aquí. Está pica viada. Ah, está en la torre de arriba que dice que le han quitado la de esa de arriba. A ver la que ha liado. Estoy viendo una amapola aquí en el chat, pero no tiene nada la amapola. No, pero le busca amapola. En vez de yo en el motor y ahí buscando la amapola. Luego la partida va mal. No se hacen motores. Anda, amapola. Ahí te lo traigo. Mira la ventana esta del infinito. También la han cambiado, loco. Mira, la han puesto de lado. Anda, hay aquí una puerta. Anda, hay aquí otra ventana. ¿Qué? ¿Aquí? Aquí hay dos puertas. ¿Aquí hay dos puertas? Antes había una. ¿Aquí no tiene punta prueba? No vale para nada. No, está, está por el vivir. Está por el poder. A por mí. Hostia, la parte de arriba ahora está... No tiene tejado. ¿Aquí no tiene tejado? Antes se han llevado tejado. Ay, cura, cura, que te cura. Venga, aquí podría estar en otro motor, pero estoy haciendo el tonto, curando a un pro player que no se pone a autocuración. ¿Te ha dejado un toque, hijo de puta? ¿Eh? ¿Te ha dejado un toque? ¿Eh? Ah, que no tiene autocuración de verdad, ¿no? No, no, no tiene autocuración, no. Lo he dejado un toque para ver si tenía y no la tiene. Tú también eres pro player, reparando heridos. Yo también voy a cambiar de forma de jugar, tío. No, 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 no. ¡Vamos conmigo! No, estás movido, ahora vete y te he buscado otro que te cure, yo ya no te curo, estás movido, no te hubieras movido Pues ya está ¡Negativo! No hay ningún palé, no hay nada, están todos los palés tirados, etcétera, etcétera ¡Qué asco, tío! Pasa la estructura y que ya no hay nada, tío ¡Qué asco me da esta gente, tío! ¿Escucháis eso? ¿Lo sentís? ¿Te saco o no? Está de aquí, cura, cura, que te cura ¿Dónde estás? Me he dejado No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, oh, shit. Entonces no lo invito, ¿no? Negativo, ¿no? No lo invito, ¿no? ¿Tú te batices? Esto antes me va a dar, tío. Negativo, yo he puesto la bolsa. ¡Je, je, je! Pues así te va. No sé, me pondría a pegar palos de aquí. Han puesto algo en el salón también que se cambia. Han puesto más puertas o algo así. Salón. Salón de esto, güey. Anda, mira esta puta. La tumba de Glen, güey, güey. Dios, mira, todas las motores al lado. Negativo, yo me voy a otro. Bueno, en este mapa la han hecho poco, ¿no? Han puesto aquí una puerta. Esta puerta antes no estaba. No sé quién es el killer. Yo creo que tiene radio de terror. O sea, que he escuchado que tiene radio de terror. No sé quién es. Botequín. Eh, la... La ha puesto él en mapa, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? No sé. Han puesto él en mapa. ¡Hostia! ¡Han cerrado la puerta aquí arriba, loco! ¡Su primo! ¡Hostia! No, tío, este mapa antes molaba. Ahora ya se la has liado. Loco, la que la has liado este mapa. Ahora ya no le interesa abrir las puertas. Ya, ya lo vi, ya lo vi. Tío, pero es que el juego final me ha dado, ¿verdad, tío? Sí, lo único que tienen que tocarle a todos los mirados, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué está? ¿Qué es normal lo que están haciendo, tío? ¿Qué está cambiando? ¿Qué va a estar conmigo? ¿Qué va a estar acá? La he metido pim pam pum y todo a mi motor. La he metido pim pam y todo a mi motor. La he metido pim pam y todo a mi motor. La he metido pim pam y todo a mi motor. La he metido pim pam y todo a mi motor. La he metido pim pam y todo a mi motor. La he metido pim pam y todo a mi motor. La he metido pim pam y todo a mi motor. La he metido pim pam y todo a mi motor. La he metido pim pam y todo a mi motor. La he metido pim pam y todo a mi motor. La he metido pim pam y todo a mi motor. La he metido pim pam y todo a mi motor. La he metido pim pam y todo a mi motor. La he metido pim pam y todo a mi motor. La he metido pim pam y todo a mi motor. La he metido pim pam y todo a mi motor. La he metido pim pam y todo a mi motor. No, no. Yo estoy en otro, vamos por la mitad. Quiero buscar Amapola. Tres, dos, uno... Amapola. Adelina, abro puerta. Y yo la otra. Yo no voy a buscar. Aparte, está muerto. Vale, sí, está bien. Vale, yo ya no me cuelgue. Dejo que lo cuelgue. Que lo cuelgue tal. Me pido y le voy a incentivar a este. Que tengo la misma que no la hacía. Podría venir la punta chupa para allá. Si me das, yo también te doy. Sí. Hostia. Audacia 900, loco. No me ha enfrentado al puto killer. No me ha enfrentado al puto killer. Machu Berry. ¿Tú estás haciendo tibas? Sí. Hostia, no me deja ver. Flyer name pone. Yodo, no te creas mucho que... ¡Ojo! Que tenía guardián, ¿eh? Pim, pam, pum, guardián, barbacoa, ahí no es. Yo he conseguido a Eudacia. No mucho más que tú, ¿eh? Yo 9, 9, 8. 77 puntos. Es que es lo que te he dicho. Que ahora, mi forma de cambiar, ya te he dicho, va a cambiar. Ahora voy a estar obcegado con los motores, 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 motores. En vez de sacar los 8.000 de Eudacia, voy a sacar los 8.000 de Objetivo, siempre. Voy a tirar siempre en un motor. ¿Que el killer me pilla? Es la audacia que me llevo. ¿Quién no me da persecución? Pues como en esta partida, me voy sin persecución. Jugar a los Fernando Villalba, ¿eh? No, si viene a por mí, yo juego con el killer, pero si no viene a por mí, negativo. Es que esto es así. Es que vamos a tener que ver la forma de jugar. Si no, no me voy a escapar nunca. Bueno, entonces, ¿qué va a ser? ¿Te va o te queda? He hecho una más. No, no, no vamos a preguntar, tío. Es que en la vida hay que crecer como personas y como jugadores de Bad Daylight. ¿Tú qué te fumas, loco? Madre mía. Pero yo todavía no estoy en el punto de llamarte a las 4 de la mañana, ¿eh? Que llegará a ese punto, ¿eh? La mente lo digo, ¿eh? A las 9 y 25 y media. Que todavía no estoy en el punto de llamarte a las 4 de la mañana. Pero que ese punto llegará, ¿eh? Sí, 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 sí. A mí me da igual, silencio al bobo y ya está. Joder, pero como te va a dar igual, estás ahí con... Con ella durmiendo y la voy a despertar a ella también, supongo, ¿no? Digo yo, ¿eh? Joder, tío. Es que yo me imagino la cara que se le tuvo que quedar a ella, pero... ¿Y esta niña? ¿Quién es? ¿Qué se llama? Y tú diciéndole, no, es que quiere que le borre un vídeo, tío. Pero qué cojones, tío. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Tío, pero ¿por qué no...? Llevo tres redes a... Y no me ha tocado ni una interna, tío. Ni una interna, tío. Ni una interna, tío. Claro, es que el juego detecta que no se te da bien, pues ¿pa qué te la va a dar? Y si anda ya... A este le damos una caja. Esto es lo que se merece, son cajas. No, pero fue una coña, ¿eh? No, no... Espera, ah, mira, ahora viene una... Ay... 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 Se me cae el móvil y todo, tío. Anda, otra linterna. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. 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 ¿Qué dices? ¿Estoy impartido? Pues no está aquí en la sala con nosotros, madre mía ¿Se escucha doble, loco? Me está escuchando por la tele Ah, ya, eso es porque lo tengo en la tele, el sonido Anda Antes molaba así Ya no muelo Un negativo Estamos con el negativo Ya, pero bueno, estaba fallando con este Kiki, you love me Everybody Eso yo no lo había leído, loco ¿El qué? ¿David? ¿David? Oye, todas las cosas esas que han sacado tan... 16 gigas, pa' que pa' nada, ¿no? Sí, hombre, pa' nada, dice Madre mía ¿Por qué te fumas, loco? ¿Qué te fumas, loco? ¿Pero qué? ¿Pero qué van a...? ¿Han metido ya lo de los infinitos? ¿Han quitado los infinitos ya? Ok 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 Infinitos is die Muerte Muerte Ya no hay infinitos ¿Ya no hay infinitos? ¿Ya no hay infinitos? El caníbal El caníbal Pulido la piel del arma de prestigio O sea, que la han hecho arga... Al arma del caníbal, eh Al arma del caníbal, eh ¿Sabía, David? ¿Sabía, David? Al arma del caníbal la han hecho argo El prestigio No perdí Bele Se solucionó un problema que causaba que el técnico de Feneficio anulara el efecto de la dilución del ruido del complemento de Spring Clamp. Se corrigió un problema que activaba el sonido de ataque básico después de acelerar a la motosierra, después de atacar con la motosierra. Uff, no sé si eso cae. La cazadora, silencia la canción de cuna para el asesino y el sobreviviente cuando está en persecución. A menos se han cambiado aquí cosas generas, te voy a cagar en Dios y la Virgen. Se solucionó un problema que causaba que el sonido de la respiración se produjera sobre la canción de cuna y otros sonidos. Con lo bien que estaba esta así. Iron Wall of Misery. Se agregaron algunas cajas para extender el bucle de la ventana más fuerte en la fundición. Ok. Dead Down Salon. Se agregaron más paredes rompibles al salón. Es cierto. Thompson House, se agregaron un cancillero a la planta superior de la granja. Se solucionó un problema que no permitía otorgar un remit de puntuación de protección a recibir un golpe mientras si no llevaba al superviviente. El que dice ahí yo, negativo. El David lo escucho muy flojo yo, eh. No lo digo apenas. Que se ha ido con el micro por ahí. Que no, que estoy aquí. El micro en el culo. Pero me estoy yendo bien desde el sur. Desde el sur. Loco, pero ¿qué cojón estás haciendo? Me va a estar todo el rato con la tele y me está rayando. No, lo ha quitado ahora. Lo ha quitado, lo bajo. Espera. Pero ¿cómo lo va a estar escuchando por la tele, loco? Pues sí, porque tengo aquí a la novia para que escuche un poco el rollo, tío. Madre mía. Se va a escuchar ahí. Bulma, ¿qué te pasa? He puesto yo el mapa, ¿no? Lo digo yo. No me acuerdo ya. Creo que he visto un pantano. He visto un pantano. Vamos a ver qué nos han jodido por aquí. Si el caso es joder a los supervivientes. Tú a favor de los asesinos siempre. Yo no sé este juego qué hacen. No, hombre. No digas eso. Que el David dice que ahora está equilibrado. Me cago en los muertos del juego ya, de los creadores del juego. No, yo ahora que... No, no, no. Ya se lo dije antes de probarlo. Pero yo lo he probado y no. Vuelve hasta otra vez a favor de alquiler. Como siempre. Tú a favor de alquiler. No, como siempre no. Toda la vida. Vamos al lío. ¿Eh? Si no veo nada, tío. Todo es mierda. Temblores, o sea, intervención. Miren, encima ha salido el mapa que es el que se supone que le han quitado al infinito. Voy a mirarlo. Voy a mirarlo. Voy a mirarlo. El Billy también está ahí. ¡Quita! ¡Quita! Lo mató. Joder. Me pilló al guiri. Tengo linterna. No le he cegado. ¿En serio? Este tiene un hijo de la luz como un castilloso. Pero total, total. Le dan toda la puta cara, tío. Es que no ha puesto ni asesino ha cegado. ¿Qué estás haciendo? ¿Intentos, loco? ¿Pero qué haces haciendo intentos? ¿Tú eres tonto? ¿Qué rango es ese pavo, tío? ¡Mira! ¡Nos está jodiendo la partida! ¡Se supone que nos ha jodido la partida! ¡Pero loco! ¡Pero loco! ¿Tú eres tonto? ¿O te pasa algo en la cabeza, tío? ¡Mira! ¡Pito gris! ¡Hijo de puta! ¡Para! ¡Para con... ¡Para con... ¡Para con! ¡No es tonto! ¡Hay que denunciarlo! ¡Porque no se va de aquí ya el puto este de la vida! ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Tu mamá! ¡Es puta que lo sepa! ¡Ay! ¡El palé! ¡Negativo! ¡Se lo ha comido! ¡Su madre sigue siendo puta! ¡Cegao! ¡Ay! ¡Sí! ¡Tiene hijo de la luz! ¡Cegao yo! ¡Muerto! ¡Tío! ¡Me lo traes ahí cabrón! ¡Cabrón! ¡Eh! ¡Que viene! ¡Negativo! 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 ¡Mira! ¡Qué pedazo de puerta han puesto aquí! ¡Ariu! ¡Ariu! ¡Que está contigo! ¡Si no lo tengo que levantar, eh! ¡Sí! ¡Que está conmigo! ¡Si te lo he dicho! si pongo levanto los cascos que no sé dónde está con la tele la vez que hacemos los tres en la partida y vuelve para el gancho y vuelve para el gancho y vuelve para el gancho negativo 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 que no que no que no que no que no que no que a mí no me corta así negativo aprende a jugar a pili pili whiskerino se ha comido otro palet oído por ahí no loco no me va a dejar loco y te llevo enseñando las mecánicas de este juego un gatillo ya eh se la están liando lo verá lo que pilla y va hay hay entre todos siguen entreteniéndolo me pilla el blowlaz loco me pilla por el puto blowlaz el cochino negativo negativo billy negativo eh que vuelve para mí qué susto no, el blowlaz lo deberías de quitar, eh no, el blowlaz lo deberías de quitar, eh tío te ha liao va, tío va, tío va, tío alba no, 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 no ha visto, no, no, no no, 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 ve ahora hasta ¡Mira que no me puedo mover! ¡Qué cojones! ¿Lo has visto? ¡Se me ha tirado el muñeco pillado! ¡David! Se me ha quedado como... O sea, a la vez que he roto el palé, que he tirado el palé... A la vez me la he roto y se me ha quedado el muñeco vibrando. No me podía mover para ningún lado, tío. ¡Qué falso! O sea, para esta no actualiza el juego, para esta mierda. Ha esta mierda actualizado el juego, para que haya fallo. No se pueda mover el muñeco. No sé, yo te he visto ahí que no te podía mover. No, no me podía mover, pero... Ni nada porque me encerrará él, ni nada, ¿eh? Era porque se ha quedado el muñeco ahí vibrando, yo qué sé. ¡Murrado, ha sido! ¡Oh, shit! ¡Mira cómo se choca y se queda ahí! ¡Ya! Fallo del juego, o sea, me ha colgado por fallo del juego. No por mérito suyo. No, vine a por mí. No, vine a por mí. ¡Negativo! ¡Negativo! Puto billy de mierda. Ahí hay un motovolante. Sí, sí, lo estoy empezando a hacer, el lado del chat. Yo estoy en otro a herido, ¿no? Porque... Tú estás en ese de al lado, ¿no? Yo estoy en otro. Hola. Te veo desde aquí. El billy está conmigo todavía. El billy está conmigo todavía. Vale, ahora sí puede ser que me vean aquí esto. Sí, contigo. Está picao, ¿eh? Está picao contigo, tío. Va por ti al sato. ¡Ah! Se la veo que me vean con la partida. Pero, loco, déjame ya, tío. Déjame ya, tío. ¿Me dejas? Sí, me dejas. Sí, la has perdido, la has perdido, yo creo. Ven para acá y te juro, si quieres. No, me siguen las marcas, desgraciado. Cominamos. Vamos a hacer el tirón a este. Vale, vale, ahora voy para allá. Clean. Ah, tío, no me he dejado también en el mismo cancho. Voy a hacer como que voy fallado, porque tembrado va para ahí chile. Y amadito, perro. ¿Esto que me ha visto? Sí. ¡Ah! Está conmigo. ¡No! ¿Cómo? ¡Dios mío! Ha hecho el giro mágico ahí con la sierra. No le da tiempo a llevar, David. O sea, vas a llegar, pero... ¡Sus muertos! Ha hecho el giro mágico. Llega, llega, pero aquí ya. Todavía me queda sangre. ¡Ah! ¡No! 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 A ver, el motor, el motor, está casi hecho, ¿no? Nada, le ha metido pim pam pum, no sé. Buena, muy buena. Buena, muy buena. ¿Qué pillo? Mamá, si lo está cancelando toda la partida, ¿Qué pillo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Abre, 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 está cambiando medio de la taquilla, tío. Claro, pero claro, por eso no quería ir, tío, porque sé que estaba aquí Por eso Salida la puerta Tenía que ir a la otra puerta Da igual, tío Toda la partida Nada, chicos, ya se ha sido a uno demasiado mal ¿Está ahí, la trampilla está ahí abajo? Me han mirado, estaba ahí haciendo el coche Por eso no quería salir ahí, estaba debajo mía, no sé si Puede salir allí la trampilla Ay, Dios mío Nos vemos, nos jugamos bien, eh, nos vemos Nos vemos, nos jugamos bien, eh ¿Te va? Venga, venga Chao ¡Ya, ¿Qué pasa? ¡Si, ti, Gracias. Gracias.